Don Alfredo Pérez es uno de los ciudadanos afectados por esta dana que deja más de 50 muertos en Valencia, está con nosotros, además es casado con familia vallecaucana, con familia colombiana. Don Alfredo, gracias por conectarse con Telepacífico Noticias y estamos muy preocupados, obviamente por toda la gente, pero especialmente por los colombianos. ¿Qué tanto sucedió? Sí, fue algo impresionante. Te cuento más o menos para darte un resumen. Estábamos en el trabajo y nos avisaron de que teníamos que salir temprano porque había unas lluvias con un poquito de tormenta, pero nunca pensamos que fuera tan fuerte, como eso de las cuatro y media, cinco, empezó a caer lluvia, pero con granizo fuertísima, como del tamaño de unas pelotas de tenis. Ahí, bueno, pensamos que iba a pasar rápido y nos fuimos de ahí en la camioneta de trabajo porque trabajamos en una zona muy montañosa que está en las afueras de Valencia. Al principio pensamos que iba a pasar rápido, pero cuando vinimos a ver que íbamos por la montaña, empezaron las inundaciones y cuando al cabo de unos 15 minutos ya vimos que la cosa era fuerte, empezó a caer agua y agua y agua y agua. Cuando ya vimos bajando árboles, vimos bajando motos, vimos bajando carros y fue tanto así que tuvimos que abandonar la camioneta y irnos hacia la parte del montañosa para pasar a pie para evitar el caudalo de los ríos. En ese transcurso, bueno, se hicieron como las 6, 7 de la noche y pensamos que iba a pasar la lluvia, pero no, cada vez iba más recio, más recio, más recio, hasta que empezamos a ver bajando casas, literalmente casas. Vimos bajando personas, ya las personas cayendo, animales y fue algo súper impresionante. Para resumirte, como eso de las 8 o 9 de la noche, alcanzamos a llegar a un puente lo más alto de la parte de ese pueblo que se llama Govelleta, donde yo estaba. Y en ese puente nos apetrechamos todo, alrededor como una, entre 500, 600 personas, por decir algo. Y desde ahí uno veía cosas impresionantes, los camiones, cabas, casas rodantes, todo llevado por la corriente. Y gente, bueno, tú te puedes imaginar la catástrofe de todo el mundo ahí, todo el mundo llorando, sufriendo a esa hora, niños, señores mayores, personas de edad, de todo tipo, viviendo sus catástrofes en ese momento. Fue algo muy impactante, extremadamente impactante. Don Alfredo, fue en un sector de Valencia, ¿cuál fue ese sector? No, en las afueras de Valencia. Fue a las afueras de Valencia, ok. Ok. ¿Qué ha sido lo más duro de tener que vivir esto? Aquí estamos viendo que es un tema que podría ser muy común en esa zona mediterránea, pero este ha sido como la depresión aislada de niveles altos más alta de los últimos, de los últimos tiempos, la más catastrófica que han podido vivir en esa zona. ¿Qué ha sido lo más duro de este proceso? Oye, lo más duro fue ver a un muchacho como aproximadamente unos 30, 35 años, montado en el capó del carro, pidiendo ayuda. Los bomberos le fueron y le pasaron la cuerda, como eso de las 8 de la noche, nosotros viendo todo desde el puente que te estoy comentando. Y los bomberos se vio como inhumano, pero también comprendimos después con el tiempo de que ellos tuvieron que dejarlo solo con la cuerda para salvar a unos señores mayores que había como un asilo anciano. Y los bomberos lo dejaron al muchacho con la cuerda y se fueron a auxiliar a los señores, a los mayores de edad. Y ese muchacho como aguantó como hasta las 9, 9 y pico, y nos tocó verlo. O sea, no aguantó más, se soltó de la cuerda y se lo llevó a corriente y se murió. Después, como eso de las 11 de la noche, salimos del puente y caminamos otro trayecto más para tratar de ir saliendo más hacia Valencia. Y nos encontramos con que, en caso de un señor que se salió del carro para salvar a sus niños, una niña de 8 años y 6 años, y el tipo cuando salió del carro, salió del carro para sacar a los niños. Pero el agua fue tan fuerte que se lo llevó a él, se lo llevó a la corriente, y los niños quedaron atrapados de 6 y 8 años y murieron dentro del carro. Eso fue extremadamente impactante. Eso no... Me cuesta hasta contarlo. No, no, no. Fue duro, fue duro. ¿Cómo está ahora? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué sigue después de esta situación? Porque vemos que todavía continúan apareciendo cuerpos sin vida. Sí, 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 sí. Son cosas que ellos no están al alcance todavía de tener cifras definitivas porque fue algo muy... No lo esperábamos ninguno. No fue una tormenta que se dijera, bueno, viene esta tormenta. O sea, nadie estaba preparado para la magnitud de... Y los daños son irreparables. Para que tengas una idea, vamos a ponerte como... Ciudad Jardín quedó inundado totalmente. O sea, imagínate que Home Center quedó inundado, que quedó inundado H&M, lo que tú quieras ver. O sea, todo inundado, o sea, todo pérdida total. O sea, que eso es imposible sacar cifras definitivas de la catástrofe que se está manejando en este momento. Tanto es así que suspendieron clases, suspendieron todo, hasta nuevo aviso. ¿Qué sigue ahora para usted, don Alfredo? Esperar, esperar, tener paciencia y esperar a que se incorporen. Bueno, por lo menos ya establecieron el servicio de energía, pero la entrada a Valencia está prácticamente sellada todavía porque Valencia tiene una peculiaridad de que tiene como unas 6, 7 entradas distintas y los 6, 7 puentes que tiene para entrar a Valencia, todos se cayeron, se derrumbaron. O sea, no sabemos qué va a pasar. O sea, con la entrada de transporte, de alimentación, hay que esperar hasta... Me imagino que yo hasta mañana a ver qué pueden restablecer ellos para ver cómo se va a hacer el suministro para que entren las cosas a la ciudad. Doña Carmenza, muchísimas gracias. Usted es esposa de don Alfredo, usted es caleña, está allá en Valencia. Seguramente su familia quiere saber de ustedes en este momento porque las imágenes que nosotros vemos aquí son impresionantes. ¿Cómo está usted y qué le dice a sus familiares? Bueno, pues gracias a Dios y gracias a ustedes. Estamos bien, gracias a Dios, tanto mi esposo como Carmenza, mi nieto, mi hijo. Pero en verdad es difícil porque mi esposo, yo no lo veía desde el martes hasta hoy, ¿cierto? Por la mañana que él se va a las seis y media. Y yo no decía nada, pero yo no podía, como gente dice, aceptar lo que yo estaba viendo. Dije, yo, ¿será que será la última vez que me pide mi esposo? Pero es una... Es algo que hemos dicho, hay que vivirlo para entenderlo. Y pues también no le había querido decir a mi hija y a mis familiares que están allá porque pues yo tenía que esperar que todo llegara en el momento, ¿cierto? Lo único que fue, llamé a un familiar para decirle que a las siete de la noche, mi esposo me llamó, pero la llamada se cayó. Fue cuando prácticamente ya no había, porque ya no había energía. Y hasta la una que él llegó fue que vine a saber de él. Cosa de que, ¿para qué les digo que nombrar? Yo creo que yo he vivido sustos, pero no como este. Bueno, pues son ustedes muy bendecidos que no los haya afectado directamente y que hoy estén contando la historia. Muchas gracias por esta conexión, por contar en Telepacífico su experiencia. De todo corazón los acompañamos y esperamos que la situación se resuelva y a todos los familiares de las personas que fallecieron. Un abrazo muy grande y que salgan adelante. Estamos atentos a ustedes, a su familia. También un gran abrazo para toda la comunidad colombiana, con el mayor de los cariños. Y el canal Telepacífico, mil gracias por esta invitación que nos han hecho ustedes y que llegue a todos los familiares y a todo Colombia. Gracias a ustedes por contar en estos minutos esta dramática situación. Yo sé que no es fácil. Muchas gracias, bendiciones para ustedes y gracias. Ok. Amén. Amén.